Queridos amigos, decía, con los cuales tengo el gusto de compartir esta mesa directiva, amigos todos que realmente lo son, realmente lo son porque además son amigos de la democracia y eso es bastante decir. La democracia, las elecciones nunca dejan de asombrarnos, nunca han dejado de asombrarnos y es lo que, al igual que lo hace la vida, sucedió con la democracia de Ecuador el 11 de abril, en la cual, contra toda predicción, el candidato que propiciaba, que hablaba de libertad, que hablaba de democracia, derrotó en las elecciones, por más de cinco puntos, que es bastante decir, al candidato del corrismo, al candidato del socialismo del siglo XXI. A veces se hace bastante difícil creer que eso pudo haber sucedido. Se hace bastante difícil descifrar ese arcano dialéctico que hace que cambios cuantitativos devengan en cambios cualitativos. Se hace difícil realmente de entender. Yo agradezco muchísimo a algunos queridos colegas, de forma especial a Carlos Sánchez Versaín, por atribuirme a mí el mérito mayor de lo que sucedió en Ecuador. Ojalá fuera cierto. No es así. A lo mejor me correspondió únicamente una parte de liderazgo, una parte pequeña de liderazgo, de esa sumatoria de voluntades, de esa sumatoria de circunstancias, de esa sumatoria de actores, de actos, que a la final dieron como resultado que esto ocurriese. Mi participación en las elecciones, realmente ninguna. Una imparcialidad absoluta, una imparcialidad absoluta, que hizo que en ningún momento me pronunciara a favor de ninguno de los candidatos. Y creo que en estos casos del silencio ya es bastante decir. Lo que sí asombró es el comportamiento de quien auspiciaba la candidatura del socialismo del siglo XXI, que quisiera que lo vean en un cortísimo video, por favor, si son tan amables de ponerle el video. Muy rápido. Yo creo que con la mímica ya es bastante para interpretar lo que está. Gracias por ver el video. y pagarán su culpa a los traidores. Luego tenemos lo que escribía en su Twitter el presidente deseando mucho éxito, reconociendo la derrota. La pregunta que surge allí es ¿cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿Cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿No será que a lo mejor la mejor interpretación de la respuesta a esto sería lo que los psicólogos llaman el síndrome de Estocolmo? Es decir, el enamoramiento, la afectividad que nace y crece por parte de los secuestrados, por parte de los humillados, por parte de los maltratados, hacia este tipo de comportamiento. Permítanme aventurar una breve historia que a lo mejor ayude a desencriptar lo que es realmente esos procesos. Hacia el año 2006, quienes habíamos militado en la izquierda en nuestra juventud y que nos habíamos decepcionado por los sistemas socialistas, comunistas, que bajo ninguna circunstancia habían cumplido, porque bajo ninguna circunstancia habían cumplido aquello que tanto habían ofrecido. Justicia, prosperidad, tanto es así que libertad, proponían libertad, equidad. Tanto es así que el presidente Obama tuvo una frase realmente sentenciosa y lapidaria en el momento en que manifestaba que prosperidad, aunque la hubiese, que no la hay, prosperidad sin libertad, no es sino otra forma de pobreza, no es sino otra forma de miseria. Prosperidad sin libertad no es sino otra forma de miseria, aunque la hubiese que no la ha habido ni la han podido generar tampoco. Enamorados como habíamos sido de las propuestas de Carlos Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, etcétera, 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 vimos con mucho afecto la presencia de un joven valiente, decidido, que parecía realmente dispuesto a cambiar esa realidad de Ecuador. Hay gente muy visionaria, muy visionaria, como el expresidente Osvaldo Hurtado, y él ya lo mencionó, que fue capaz de ver, de desencriptar aquello que realmente se encontraba en camino. A propósito, creo que todos, yo lo he hecho ya, deberíamos leer, sé que hay una nueva edición de un libro muy inteligente, muy versado además, escrito por el doctor Osvaldo Hurtado, que se llama Las dictaduras del siglo XXI, que todos deberíamos leer. Perdón por la publicidad, Osvaldo. Gracias por el comercial. Luego te lo facturo. Sí, pero habíamos otros que no lo vimos así. Y empezamos a transitar por ese camino, del cual también, de a poco, nos íbamos desengañando. De forma particular, siempre estuve atento a reclamar por aquello, principalmente, que significaba violación de los valores democráticos. Me opuse totalmente al juicio a un periódico de Guayaquil, El Universo, y a uno de sus editores, en los cuales, por esa extremada imaginación creativa que suelen tener los abogados, dijeron que había culpa por parte del medio de comunicación de lo que había escrito uno de sus articulistas, en algo que llamaban autoría coadyuvante. Vayan ustedes a ver lo que eso significa, pero por eso se condenó al diario El Universo a pagar 40, 60, no recuerdo, Osvaldo. Te mandó por 80 y le condenaron por 40. Ah, le hicieron una rebaja. Sí, además, se demandó por 80 y le condenaron por 40. Además, al exilio, al articulista Emilio Palacio. Ese tipo de comportamiento yo lo rechacé y se lo dije. Se lo dije frontalmente al presidente que no estaba de acuerdo, que debía tener, ya que la sentencia, sentencia, entre comillas, había sido favorable a él, que debería desistir de aquello y accedió. Pero, por supuesto, no a la acusación a Emilio Palacio, que todavía sigue acá en los Estados Unidos, exiliado involuntariamente. Los atropellos se venían sucediendo. De forma particular, yo que fui su vicepresidente, tuve la oportunidad de reclamar en muchas ocasiones lo que ocurría. Terminado mi periodo, un periodo en el cual tuve el acierto de trabajar por los hermanos que tienen algún tipo de discapacidad, logrando realmente mucha efectividad en nuestro trabajo. Yo les ruego también atender 30 o 40 segundos a un video acerca del trabajo que se hizo en la misión que llamamos Manuel Espejo y que ahora, como presidenta del Comité Toda una Vida, mi querida esposa que está aquí presente, lo llevó adelante. La misión Manuel Espejo nace bajo la necesidad de identificar a todos los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que por décadas fueron invisibilizados. Emprendimos en las 24 provincias del país un proceso de geolocalización con el que ubicamos y diagnosticamos a miles de personas con discapacidad. Sorteando montañas, ríos y climas adversos, llevamos y proporcionamos ayudas técnicas, sillas de ruedas, kits visuales, camas, colchones, andadores y entregamos viviendas que mejoraron su calidad de vida. Implementamos el programa Joaquín Gallegos Lara, el cual destinó un bono mensual para su sustento y capacitó a sus cuidadores en técnicas de rehabilitación e higiene. Se estableció la Ley Orgánica de Discapacidades, que estableció el derecho y la inclusión al trabajo digno y remunerado de las personas con discapacidad. Esta inédita red de atención social, la más grande en la historia del país, recibió el reconocimiento de toda la comunidad internacional y diversos países de la región replicaron el modelo de la Misión Manuel Espejo, beneficiando a millones de personas. Nadie se quedó atrás. Cristalizamos los sueños de los más vulnerables y sus familias. La misión continúa. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, en esos tiempos tenía el pelo negro, completamente negro. Creo que cada cana es un poco de socialismo del siglo XXI. observó el trabajo que hacíamos en algún momento en una gentil visita que nos hizo el secretario de Naciones Unidas, el doctor Ban Ki-moon, y me pidió que cuando rechacé la posibilidad de reelegirme como vicepresidente, me propuso que sea su enviado especial de Naciones Unidas para los temas de discapacidad, que lo hizo desde la ciudad de Ginebra, donde convergen prácticamente las principales instituciones de derechos humanos. Y desde allí, en un momento, en el instante en que el expresidente Correa decidió violar la Constitución y no convocar, como lo había dicho en repetidas ocasiones, al pueblo, tantas y cuantas veces sea necesario, tantas y cuantas veces sea necesario, a consultarle acerca de cosas fundamentales, de cosas importantes, pues, con respecto a la reelección indefinida, no le consultó. No consultó al pueblo, sino consultó a una sumisa Corte Constitucional y a una sumisa Asamblea. Y claro, esas determinaron aquello que se deseaba desde Carón de Ler, que es el Palacio Presidencial, desde el Solio Presidencial, que debía hacerse la reelección indefinida. Bueno, yo observaba con bastante preocupación lo que ocurría desde la ciudad de Ginebra y manifesté mi preocupación. Envié una comunicación para que no se haga el presidente Correa, el expresidente Correa, el desentendido, envié una comunicación en la cual manifestaba mi opinión, una carta al movimiento en la cual manifestaba mi opinión con respecto a lo que deben ser los verdaderos valores democráticos, entre esos el diálogo, los consensos, los acuerdos mínimos, con ciertas instancias gremiales de organizaciones sociales con las cuales el gobierno se había alejado definitivamente. También manifestaba mi inconformidad con que se haya aprobado eso de la reelección indefinida y también manifestaba mi inconformidad, mi inconformidad con que nos hayamos alejado de nuestros verdaderos amigos que practican la democracia, como es el caso de este noble y gran pueblo de Estados Unidos. Y manifestaba, además, al movimiento que era necesario refrescar nuestras relaciones internacionales, refrescarlas. Nos habíamos acercado a países muy queridos, pueden ser, muy queridos, pero sustancialmente sus poblaciones, qué sé yo, Bielorrusia, Irán, Venezuela, todo lo que ustedes quieran. Y nos habíamos alejado de aquellos que eran, como en el caso de los Estados Unidos, países con los cuales por continuidad económica, por contiguidad de afecto, debíamos estar más cercanos y por ser el principal comprador de nuestros productos, nuestro principal socio comercial, ameritaba, para cualquier forma de entender, tener la alfombra roja. Nos habíamos alejado de eso. Y entre esos otros elementos que, por supuesto, no hay el tiempo como para analizarlos. en un momento yo había manifestado mi deseo de no volver a participar en política y que se lo había dicho al expresidente. Un día me sorprendió su presencia en la ciudad de Ginebra, en la cual, acompañado de su canciller, Ricardo Patiño, me pidió, casi desesperadamente, para supuestamente salvar la revolución. Iván estuvo allí, Iván Vázquez estuvo allí, nuestro embajador estuvo allí, entre esos algunos amigos que están acá presentes, para salvar la revolución que aceptase la candidatura a la presidencia. Mi querida esposa suele decir que yo tengo el no dañado y mis queridas hijas que tengo el sí flojo, además. Acepté. Acepté con la condición de que no se entrometiera bajo ninguna circunstancia. Esa fue la condición, que no se entrometiera bajo ninguna circunstancia en el mandato si yo lograba ganar la elección. El tema de la misión Manuel Espejo, yo creo que hay que prestarle un poco de atención, principalmente por parte de los asesores políticos, que en más de una ocasión se dispersan en diversos aspectos, en vez de concentrarse en un solo tema. Si yo soy presidente en este momento, es por un solo tema, haber alcanzado casi la excelencia y llevar adelante la misión Manuel Espejo de beneficio de los derechos de las personas con discapacidad. Señores asesores políticos, por si acaso, préstenle un poco de atención a aquello. No les alargo el cuento, gané las elecciones por un estrecho margen al actual presidente electo Guillermo Lazo, que tiene el mérito de haber insistido y qué bueno que haya sido así. Empecé mi mandato, mal digo mandato, la emboscada que se había preparado. Era una emboscada no dedicada a mí, era una emboscada dedicada al que iba a ser el seguro ganador de las elecciones si es que participaba el expresidente Correa o alguna persona que él designé. Una emboscada económica, una emboscada política, una emboscada social, una emboscada de todo tipo. Cuando me encontré con una realidad que yo francamente había cometido el desacierto, seguramente por eso estoy todavía en este purgatorio, había cometido el desacierto de no prestar la debida atención, un mea culpa, como decimos los católicos, un acto de construcción y un propósito de enmienda. Me encontré con una situación desesperante en el aspecto económico, desesperante, una deuda completamente abultada que en el primer año ni siquiera el presupuesto de educación, salud y una buena parte del presupuesto de seguridad alcanzaba para cubrirla. Esa era la mesa servida en sus palabras que me había dejado el expresidente Rafael Correa. Ahora, mesa servida es un término que se utiliza de manera satírica en el Ecuador. En esas circunstancias me encontraba yo, la verdad, y se los digo con toda sinceridad, inclusive pensé en renunciar. Era desesperante. Como dicen los queridos hermanos mexicanos, las noches tristes de Cortés deben hacerles los mandados a los que pasaba yo después de haberme evidenciado aquello que mentirosamente, mentirosamente el presidente, el expresidente había dicho que es una mesa servida. No había tal mesa servida, era una mesa vacía. Es más, ni siquiera la mesa existía ya, se lo habían robado todo, se lo habían robado todo. Y además habían dejado una situación tan desesperante, una deuda tan abultada, inclusive con proveedores, con centenares, con miles de proveedores a los cuales les habían manifestado que entreguen su producto y servicio y que luego, cuando hay el dinero, hagan la facturación respectiva. Es decir, estaba oculta, estaba encriptada una deuda. Era desesperante también la actitud que tomó el exministro de Finanzas que todos los días me decía en estos términos reales hemos debido dos mil millones de dólares de más. Al otro día hemos debido, ya tenía miedo de verlo, hemos debido mil quinientos, dos mil, tres mil millones de dólares más. Y la deuda que supuestamente iniciaba en 27 mil millones de dólares, que era completamente manejable, se iba tornando una deuda de casi 70 mil millones de dólares, imposible de manejar. Imposible de manejar. Ese momento, ¿qué hacer? yo recordé una frase de Napoleón que decía coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, sino coraje y es aunque no se tenga las fuerzas ni las condiciones seguir adelante. y me propuse cambiar la situación. Me propuse cambiar la situación. Claro, inmediatamente, como suelen hacer ellos, y cuando me refiero a ellos, me refiero a un grupo de intelectuales que responden a un mecenazgo de gobiernos, así como sucede con un movimiento de España que recibió el mecenazgo permanente de este tipo de gobiernos. Ese grupo de pseudo-intelectuales que responden a ese mecenazgo, más un grupo de políticos, más un grupo inclusive de empresarios que se ven beneficiados por los grandes y jugosos contratos, actúan de manera sincronizada, de manera coordinada y cuando alguien se aparta, como dicen los mexicanos del huacal, inmediatamente le empiezan a echar basura, inmediatamente empiezan a echarle mugre, inmediatamente empiezan los insultos por redes sociales que tienen realmente un ejército de trolls que te atacan, un ejército de trolls que te atacan mientras nosotros y algún momento se lo comenté al expresidente Macri, al presidente Piñera, al presidente Duque, le dije ellos actúan coordinadamente, ellos actúan sincronizadamente, cuando hacemos algo parecido, cuando tenemos capacidad de respuesta como para este tipo de acciones y circunstancias. Realmente eso fue un asedio, un asedio permanente. Nos tenían sitiados. Ese momento pensé que era necesario llamar a una consulta popular, como lo reclamaban distinguidos intelectuales y distinguidas personalidades de la política ecuatoriana. Y llamamos a una consulta popular, aún sin la certeza de que podíamos ganar. Pero al final ganamos la consulta popular en la cual se prohibía, el pueblo decidió que se prohibía la reelección indefinida y que se eliminaba cierto tipo de impuestos groseros que afectaban sustancialmente a la producción, como el caso de la de la plusvalía. Ganamos la consulta popular. Por supuesto la mugre, por supuesto la basura verbal de un lenguaje de alcantarilla nos seguía golpeando de manera realmente permanente. Cuando Carlos Sánchez manifiesta que yo fui el líder tengo que decirle que lastimosamente no. Y vuelvo a recalcar que fue una sumatoria de varias acciones. Yo pienso que los líderes no determinan lo que ocurre. Es el comportamiento de la ciudadanía en términos generales que muchas veces está escondido a los cuales el líder lo único que hace es acelerar o desacelerar los procesos nada más. Y esa tarea me correspondió circunstancialmente hacerla a mí. Andrés hablaba, Andrés hablaba, nos hizo una disertación inteligente y amplia acerca del tema del narcotráfico y del comportamiento de aquellos movimientos políticos, políticos entre comillas, son delincuenciales y económicos, el comportamiento de ellos. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia estaba en el Ecuador negociando supuestamente la paz, negociando supuestamente la paz. Yo lo acepté en virtud de la paz porque habíamos quienes creíamos que ese proceso que se había iniciado en la hermana República de Colombia podía tener resultados positivos. Pero en un momento, en un momento dije, no más. No se puede, y así lo manifesté a ellos, no se puede hablar de paz mientras se secuestra, mientras se viola, mientras se asesina, mientras se roba. No se puede hablar de paz. Hay que dejar esas acciones y ustedes pueden volver cuando deseen. Si es que no lo hacen, por favor, salen inmediatamente del país y se fueron. ¿Qué pasó con el narcotráfico en el Ecuador? De manera extraña, de manera extraña, se habían dañado los radares. De manera extraña, muy extraña, se había dejado de dotar al ejército de armas modernas que, al contrario de las que tenían ejércitos como las FARC, estaban totalmente modernizadas. De manera extraña, también se había dejado que se establezcan campamentos de la guerrilla, como aquel que se bombardeó por parte de Colombia y que, con razón, yo reclamé. Yo reclamé ese bombardeo porque era una intromisión. Seguramente, el presidente de Colombia, hastiado, cansado de ver que en Ecuador se establecían este tipo de campamentos de refugio para estas vanguindas criminales, lastimosamente, se establecían en el Ecuador. El presidente de Colombia en un momento bombardeó uno de esos campamentos muriendo el líder guerrillero Raúl Reyes. Extrañamente, también, se había manifestado que debía abandonar los Estados Unidos una base en la ciudad de Manta desde la cual se hacía de modo bastante intensa y efectiva la lucha contra el narcotráfico. Luego, pude entender que lo que había pasado es que se había creado de forma tácita, al igual que sucede en Colombia de forma efectiva y manifiesta, se había formado una banda territorial en la cual había permisividad tácita para el tráfico de estupefacientes. No era nada raro entonces que de manera frecuente en las costas ecuatorianas marineros encontraban paquetes de cocaína. A veces los entregaban, la mayor parte de veces no. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría sencillamente es que esas naves ante la presencia del control del ejército de la marina seguramente echaban al mar o sencillamente ante el ataque de elementos de la marina pues sencillamente esas naves naufragaban y echaban su producto también de esta forma al mar y los encontraban los marineros. Tomé la decisión desde el primer momento que no podíamos permitir bajo ninguna circunstancia que se trafique un solo gramo de cocaína. No podía ser porque lo había escuchado en más de alguna circunstancia no podía acontecer que se alcahuete bajo la circunstancia de que la droga iba iba a los países capitalistas y que era una forma de corromper la mentalidad de los jóvenes de los niños y los jóvenes de los países capitalistas para lograr que la revolución socialista triunfe. Dije un solo gramo de cocaína no pasa por el Ecuador. Y ese momento dispuse que las fuerzas armadas estén permanentemente controlando que no haya transportráfico. Es por eso que en este periodo se han decomisado mayor cantidad, mayor tonelaje de cocaína que en ningún otro periodo anterior en el Ecuador. La respuesta vino inmediatamente. La respuesta vino inmediatamente. ¿Qué pasó? Que empezaron a haber explosiones, secuestros. Inclusive se secuestró. Se secuestró y se asesinó a tres queridos periodistas del Ecuador. Así es como actúan ellos. Así es como actúan ellos. El doctor Osvaldo Hurtado ya lo manifestó. No hay posibilidad de contar con una democracia verdadera si no hay respeto a la institucionalidad. En el mensaje del 24 de mayo pasado yo manifesté y les inquirí, les pregunté a quiénes dirigen las funciones de control, las funciones de transparencia en el Ecuador. Les dije si es que algún día el presidente de la República ha intentado entrometerse en las actividades de transparencia que corresponden a estas funciones, por favor que lo digan, que lo denuncien. Nunca, nunca una llamada, peor una disposición, ni una sugerencia siquiera a las autoridades de control. Eso es institucionalidad, eso, eso es democracia. Respeto a la libertad de expresión, respeto a la libertad de expresión. Hace un momento a un medio de comunicación le manifestaba que había nombrado, había designado gobernador de una provincia a un querido amigo de la niñez. el momento en que este amigo de la niñez denunció y siguió un juicio por supuesta afectación a su honor a un periodista y yo le destituí. Y cuando él me dijo que estaba defendiendo su dignidad yo dije pues hazlo desde la vida civil, no desde el gobierno porque en este gobierno se estira la libertad de expresión muchísimo más allá de lo que inclusive es la tolerancia. Otra de las acciones que tú eres del gobierno es sacar, ordenar que se saque y perdónenme el término, la utilización de este término un tanto grosero, a Julian Assange de la embajada del Ecuador en el Reino Unido en la cual el gobierno anterior había permitido que se refugie, que se lo saque. Yo le había insistido en más de una ocasión que no intervenga porque no estaba dentro de las condiciones, dentro de los requisitos para mantenerlo dentro de la embajada. Le había insistido que deje de intervenir en las elecciones, en las decisiones, en la política de países amigos. No tenía ningún derecho para hacerlo y siempre lo había violentado. Y siempre lo había violentado porque ellos suelen irse bastante más allá de lo que uno con la tolerancia podría soportar. Aquello que colmó, aquello que colmó mi paciencia fue que un día ejerciendo su derecho a la libertad, ejerciendo su derecho a la libertad, había agarrado sus heces y había manchado las paredes de la embajada del Ecuador. Tuvo que salir inmediatamente de la embajada. Y me alegro de haber tomado esa decisión. Y claro, enseguida vino otra forma de respuesta el momento en que el gobierno tomó la decisión soberana, soberana, que le corresponde, de quitar el subsidio a los combustibles. En el Ecuador ese subsidio es grosero o era grosero porque en este momento tenemos un sistema de bandas. A la final nos salimos un poco con la nuestra. pero de una mejor manera, de una mejor forma. Porque siempre existe una mejor forma de hacer las cosas. Siempre existe inclusive una mejor manera de decir las cosas. El diálogo que nosotros creíamos que había llevado a que la ciudadanía y que los grupos opositores tengan conciencia de la necesidad de eliminar ese grosero subsidio que solamente beneficiaba a quienes tenían autos de alta gama que solamente beneficiaba a quienes traficaban el combustible porque en los países vecinos la diferencia era sustancial y aquellos que beneficiaban al narcotráfico a la producción de estupefacientes porque en la gasolina principalmente es un precursor de los estupefacientes. inclusive habíamos ofrecido porque la respuesta mayor la obtuvimos por parte de las organizaciones indígenas. Esa fue la respuesta mayor. Yo me niego me niego a reconocer bajo ninguna circunstancia que la protesta social es violencia. No, no, no. La protesta social no es violencia. Por eso miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro de las manos sangrientas corruptas de este dictador es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos al unísono así como lo hacen ellos de manera sincronizada debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano de la querida nación colombiana. Algunos éxitos ha tenido el gobierno por favor me van a permitir medio minuto de un video. hoy vamos a hablar de la obra magna la del ser humano hablemos de cómo triplicamos los bonos para los más necesitados de los miles de millones de dólares en créditos y microcréditos decían que no había obras hoy vamos a hablar de la obra magna la del ser humano hablemos de cómo triplicamos los bonos para los más necesitados de los miles de millones de dólares en créditos y microcréditos hablemos de la red de protección más grande de la historia del país hablemos de cómo pusimos algo más que asfalto y cemento todo en un marco de bienestar y dignidad de los nuevos hospitales y centros de salud construidos de los miles de kilómetros de las carreteras puentes y terminales de las más de 160 mil casas escuelas rurales proyectos de agua potable y alcantarillado hablemos de todas esas obras que hicimos mientras recuperábamos la libertad de presión mientras ordenábamos la economía mientras reconstruíamos las relaciones internacionales mientras arreglábamos aquello que se había dañado por eso hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz de libertad y de prosperidad sembramos futuro ningún ningún mérito ningún mérito porque es con el dinero del presupuesto general del estado ningún mérito únicamente trabajar con gente honesta con gente transparente con muchas excepciones por supuesto porque yo algún momento en el inicio de mi mandato dije que había que luchar contra la corrupción de los periodos pasados con la corrupción del presente y con la corrupción que seguramente vendrá desde el futuro porque ese es un tema que muy difícil de resolver en nuestros países muy difícil de resolver algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente ojalá tuviéramos un mejor presidente yo les dije ojalá tuviera yo un mejor pueblo también bueno para no alargarles el cuento aquí me tienen renegociamos los bonos de los tenedores de deuda externa aliviando en aproximadamente 10 mil millones de dólares a los próximos dos gobiernos renegociamos con el Fondo Monetario Internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco Europeo de Fomento con la Corporación Andina de Fomento con la ah caramba perdón se me va a la última institución bueno aproximadamente 12 mil millones de dólares nunca se había negociado en el Ecuador más de dos o tres mil millones de dólares aceptaron negociar con nosotros 12 mil millones de dólares por la confianza que se había generado a nivel internacional y decía que aquí me tienen si no habría experiencias que comentar si no habría acciones que creo que se deben tomar a futuro definitivamente no serviría de nada toda esta experiencia yo creo que hay acciones que deben hacerse por parte de los gobernantes acciones que le corresponden a la ciudadanía toda a la ciudadanía toda y acciones que le corresponden a aquella persona que pretende gobernar un país con respecto al anterior gobernante con respecto al anterior gobernante es importante que como decía Platón privilegie privilegie lo correcto antes que lo popular y claro la única forma de hacer es renunciar a la posibilidad de reelegirse desde el inicio desde el inicio mismo renunciar a la posibilidad de elegirse porque si no es muy difícil que no caigas en la tentación de hacer aquello que es popular antes que aquello que es correcto lo segundo respetar la institucionalidad lo tercero la verdad siempre la verdad con el costo que tuviese o que pudiese tener siempre la verdad los seres humanos parece que hemos perdido confianza en la verdad porque creemos que ha sido utilizada y que no ha dado resultado mentira es la desconfianza que tenemos en la verdad la que hace que no tenga la efectividad que siempre tiene y debe tener la verdad a corto mediano o largo plazo y por último no caer en la tentación de candidatizarse si es que no se tiene realmente posibilidades de ganar en la reelección y poder continuar un proceso no caer en la tentación porque lo único que se hace es atomizar como ocurrió en el Ecuador se atomizaron las fuerzas que ventajosamente convergieron a la final en el triunfo del presidente electo Guillermo Lazo no caer en esa tentación por parte de la ciudadanía no engañarse no engañarse lo decía el presidente de Estado lo decían los presidentes aquí presentes lo decía con claridad no engañarse no es verdad todo lo que el populismo ofrece la gente lo ve como fácil no no es verdad esperar por parte de la ciudadanía que el tiempo sea factor de cambio es una mentira el tiempo no es factor de cambio solamente las acciones a veces si está en cierta parte las circunstancias pero sobre todo los actores y las acciones que tomen los ciudadanos es la que determinan que ese cambio exista hacia el primer cuarto de siglo pasado el director el cineasta Einstein hizo una película que se llamaba El huevo de la serpiente en el cual de manera simbólica de manera metafórica de manera alegórica indicaba que habría que poner el huevo de la serpiente a través de la luz para detectar lo que se puede venir y de esa forma él vuelvo a decir de manera alegórica dejó claro cuál era el futuro que se venía con Hitler y con el nacionalsocialismo los pueblos también deben sin duda alguna observar a través del huevo de la serpiente lo que se puede venir en el futuro y por último creo ustedes sabrán agregar aquellos elementos que pueden sumarse a este como pasa en Venezuela como podía pasar en Ecuador como pasa en otros países que han sido mencionados se lo tragan todo se lo tragan todo así con los mecanismos que proponía en el primer cuarto de siglo pasado también Antonio Gramsci tomarse todas las instituciones tomarse el poder económico político cultural deportivo todo absolutamente todo había que tomarse todo al igual que este fenómeno cósmico llamado el agujero negro el cual no es sino una estrella una gran estrella que colapsa una supernova que agota su material nuclear y que termina absorbiendolo todo allí en el interior de ese gran agujero negro la gravedad no deja salir ni siquiera la luz es por eso que se lo ve a los telescopios como un gran agujero negro allí allí galaxias sistemas solares planetas soles caen dentro de ve tú a saber a dónde van pero el asunto es que allí parece que el tiempo se longa perdón el espacio se longa y el tiempo llega a su fin pero lo importante lo simbólico también es que en un tipo perdón en un sitio de alrededor está lo que se llama la frontera de sucesos aquel sitio en el cual ya no existe retorno ya no existe ninguna capacidad de retorno hasta ese sitio suelen llegar las partículas de luz y algunas logran escapar no podemos permitir llegar a que los pueblos lleguen a ese sitio no puede pasar es más o menos como en el infierno de Dante en el cual Dante Alighieri pues lee en un momento de la divina comedia que quien entra aquí pierda completamente la esperanza se lo tragan se lo tragan todo y por supuesto las economías de los países también y por parte del candidato por parte del candidato tener la valentía de reconocer de reconocer aquello positivo de un gobierno aún a costa supuestamente de acuerdo a los asesores políticos de sus encuestas ah esas encuestas miren que la encuesta las primeras encuestas daban al candidato del socialismo del siglo XXI una diferencia mayor inclusive que aquella que había logrado en la primera vuelta los encuestadores a veces utilizan de forma no correcta las encuestas y luego para no equivocarse le van entregando incómodas cuotas semanales al candidato la verdad a lo mejor deberían los hermanos peruanos tomar en cuenta esto en momentos en que todavía falta un mes para la segunda vuelta y la diferencia se ha reducido ostensiblemente por alguna razón siempre las cosas se van equiparando siempre se equiparan y las diferencias suelen ser muchísimo menores a los que predicen a lo que predicen los optimistas o pesimistas encuestadores la principal enseñanza con esto termino la principal enseñanza el socialismo del siglo XXI puede derrotarse las dictaduras yo había dicho en algún momento las dictaduras se derrocan con las dictaduras no hay por qué dialogar a las dictaduras hay que derrocarlas ya se decía hace un momento la revolución francesa fue eso nuestras revoluciones nuestros movimientos de dependencia fueron eso precisamente el derrocar sistemas autoritarios derrocar sistemas autoritarios lastimosamente lastimosamente y tengo que decirlo ahora con ya bastante más optimismo el Ecuador iba camino a convertirse en otra Venezuela la libertad queridos amigos es un don divino es un don divino que solo se lo merecen los pueblos que luchan y trabajan por ello es un don divino la libertad más o menos como el amante despistado que se da cuenta que quiere a ese ser amado únicamente cuando lo ha perdido la libertad suele ser un valor que solamente evidenciamos su importancia el momento en que la hemos perdido y un ligero cuento para dar por terminado este abuso de la paciencia de ustedes que perdónenme por lo atropellado porque hay muchos elementos que lacimosamente convergen en esta historia el profesor de literatura de primero o segundo año nos contó un cuento que francamente no he tenido la curiosidad de verificar si era o no del premio Nobel de Literatura Ramiña del Altagore dice el cuento dice el cuento que se estaba quemando el bosque se estaba quemando el bosque y todos los animales observaban absortos lo que ocurría únicamente un pajarito muy pequeño iba al arroyo tomaba agua del arroyo un poco de agua del arroyo y iba a depositar sobre el fuego el prepotente elefante se ríe y le dice más o menos con estas palabras oye tonto ¿crees tú que con tu pico con el agua de tu pico vas a lograr aliviar el fuego del bosque? y el pajarito le contesta no pero estoy haciendo mi parte estoy haciendo mi parte en otras palabras y de manera tácita empiecen a ser ustedes también la suya les estaba diciendo a los demás como respuesta a aquello que tú manifestabas de forma tan generosa Carlos si es que yo hice esta transformación te digo que no al igual que el ave del cuento pero he hecho mi parte muchísimas gracias 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 Gracias.